Hola, ¿qué tal familia? Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hacer un contenido nuevo. Vamos a decorar la casita que hizo hace tiempo mi esposo porque no la decoramos o no le techamos esta casita porque no teníamos muchas posibilidades, pero ahora ahorramos. Ya compramos la que necesitamos. Vamos a techar con papel, así de familia. Entonces, acompáñenos hasta el final y le paso con Robert. Claro que sí familia, el día de hoy vamos a hacer un video exclusivo que no va a ser de siempre, que es de la cocina. Así que familia, acompáñenos a decorar la casita de mi hermana que mi padre ha hecho, que es de madera y ha hecho muy bonito. Ha hecho con su techo y bien bonito está. Así que vamos a decorar y vamos a hacer rápido, familia. Así que no se pierda el video porque va a ser muy hermoso. Así que madre, ¿empecemos? ¡Empecemos! ¡Empecemos! Ahora familia, vamos a presentar lo que hemos comprado, las decoraciones. Hemos comprado estas luces de colores. Ahorita les vamos a mostrar cómo funciona. Bonito sale con colores. También hemos comprado decoraciones de abejitas. También hemos comprado papel de decoración. También vamos a poner sus pelotitas de mi hermana, sus juguetes, el poni de acá. Entonces familia, ¡comencemos! Ahora familia, les vamos a mostrar el antes, que es ahora, y luego el después, bien decorado. Familia, vamos a poner las luces. Así lo vamos a poner, bien pegadito porque mi hermana, como es chiquita, no lo va a agarrar. Cuando ya esté más grande, lo vamos a poner más arriba. Así que lo vamos a poner acá pegado. Y mi madre está poniendo por la parte de arriba los cables para enchufar las luces. Ahora familia, vamos a bajar sus alitas del foco. Y mi madre va a mostrarles con el control cómo salen los colores. Ahí pueden observar. Está poniendo el color azul. Así que vamos a proseguir con los otros. Ahora familia, vamos a decorar el techo de mi hermana. Entonces, vamos a pegar los papeles de decoración. Pero antes que nada, vamos a echar goma. Vamos a echar poquito nomás, así. Por acá también familia, vamos a echar. Ahora lo pegamos, el papel de decoración, donde echamos la goma. Acá también vamos a poner, para que cubra bonito el techo. Así que familia, vamos a continuar. Vamos a poner en este lado también. Ahora familia, vamos a pegar la decoración en la parte de acá. Vamos a quitar el papel que tiene acá, para que luego después lo pongamos acá. Mi madre ya está poniendo. Mi mano familia, está con pura goma. Me manchó un poquito. Y la vamos a pegar acá. La pegamos acá, bonito. La decoración. Está bien bonito las decoraciones que hemos comprado. Acá están unas flores. Acá está también un de... ¿Qué es esto madre? Pez. Creo que es una ballena, ¿no madre? Yo creo que sí. Es una ballena familia. Me había confundido, pensé que era un delfín. Pero era una ballena, porque está botando su agua de acá. Su agüita. Vamos a continuar familia. Mi esposo me ha sorprendido. También me trae otras decoraciones. Un arco iris. Y unos luces. Me parece, me dijo que es en color amarillo. Y ya me está emocionando. ¿Cómo va a salir hermoso? Va a salir la casita de mi hijita. En este momento vamos a poner los pernos para poner el arco iris. Entonces vamos a poner el perno. Los dos pernos. Ya hemos puesto uno. Vamos a poner el otro. Ahora lo vamos a poner donde hemos puesto los pernos. El primero de acá y el segundo de acá. También lo vamos a poner el arco iris. Lo vamos a poner así. Lo ponemos. Y lo vamos a prender en 3, 2, 1 y ya. Mi madre lo prendió. Está muy bonito familia. Está recontra bonito. Vamos a poner las luces familia. De color naranja. Vamos a poner así en zig zag en la parte de arriba. Mi madre se me está ayudando. Vamos a ponerla acá. Bien bonito va a quedar. Bien formadito. Ahora vamos a prender las luces que hemos puesto con mi madre. Vamos a prender en 3, 2, 1 y ya. Vamos a trapear el piso y después vamos a esperar hasta que seque para poner el piso de goma de mi hermanita. Vamos a poner el piso de goma. Y listo. Está quedando muy bonito. Vamos a poner las pelotitas en esta parte de acá. Va a llegar como balas. La familia, yo me voy a poner a jugar con mi hijita estrenando sus juguetes de mi hija. Ella emocionada. Emocionada por sus juguetes. La bandera de Perú. ¡Dame, dame, dame, dame! Ya familia, terminamos de hacer las decoraciones. Espero que le haya gustado el video. Lo hicimos con mucho amor para mi hermana. Mi hermana está alegre, feliz. Porque le hemos decorado también su casita. Está feliz, contenta. Gracias por ver todo el video. Le agradecemos muchísimo. Y si le gusta este tipo de contenido. Dale like a este video. Y comparte este video también. Así que familia, nos vemos en el próximo video. Y suscríbete a nuestro canal. Y dale like. Y activa la campanita. Así que madre, nos despedimos. Así es. Así es, hermosa familia. Les agradezco por todo. Y me encantó decorarle, arreglarlo para mi hijita. Hijo, nos despedimos. Nos despedimos, madre. Chao. 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 Chao.